El fenómeno del niño está asociado a la sequía, desabastecimiento de agua o incendios forestales. Ante esto, Corporinoquia recomienda Que al afectarse la disponibilidad de agua para consumo y las necesidades básicas, no la desperdicie. Cierre bien la llave. Corregir posibles fugas en grifos y tuberías. Un grifo que gotea puede desperdiciar hasta 30 litros de agua diarios. Dejar correr el agua mientras se cepilla o afeita puede llegar a desperdiciar hasta 20 litros de agua por vez. Cuidar el agua es responsabilidad de todos.